Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Arena de Mazos, ya casi terminando esta sección que estamos haciendo especial para la gente que se está iniciando en Magic Arena. En este caso, hoy vamos a jugar esta baraja, que es ni más ni menos que Humans, que básicamente es una baraja muy agresiva dedicada al formato de Explorer. Y la verdad es que a mí me gusta mucho esta baraja, quizás no es el mejor momento para jugar este tipo de mazos en Explorer, pero eso no quita que para estar empezando es una baraja que tiene dos cualidades, una que es una baraja muy agresiva que os va a enseñar los conceptos básicos del combate y dos que no tiene demasiados comodines, vamos a verlo ahora pero juega como 4, 5, 6, 7, 11, como 17 raras, que no es dentro de los presupuestos quizás que estábamos teniendo o de los comodines que estábamos teniendo en los mazos, este es quizás un escalón un poquito más exigente, pero aún así está bien. Otra cosa importante es que las tierras siguen siendo monocolores, pero veis que hay muchas, estas podéis jugarlas o no. Una de las más importantes sí que va a ser la mutabóveda, porque es una tierra que la podremos utilizar en los turnos más tarde en la partida para transformarlo en un bicho y los bichos aquí, si son humanos, pues sí que tienen bastantes beneficios. El caso es, vamos a analizar la lista, es una baraja bastante sencilla que se centra en jugar un montonazo de criaturas, para ello vamos a jugar humanos que son importantes como la guardaespaldas intrépida, que cuando entra en juego elegimos un bicho y ese bicho no puede ser destruido cuando sacrifiquemos la guardaespaldas, entonces bueno, es una carta que al principio la podemos jugar por uno, como un 2-1 para atacar y también nos sirve para defender otras criaturas, que ya lo veréis que es importante. Una de ellas puede ser el iniciado optimista, que en este caso es un bicho que tiene entrenamiento, entrenamiento es que siempre que ataque con una criatura que tenga más fuerza que el propio iniciado, se le va a poner un contador y luego quitando dos contadores y pagando tres manás destruiremos un artefacto encantamiento. Quizás ahora Explorer no es un formato tan tan frecuente donde tengamos ahí los encantamientos y artefactos, pero bueno, sí que habrá alguno que está guay. Tenemos también la oficial de alistamiento, que es por 1-1-2-1 también, que pagando 4 miramos las cuatro primeras cartas de la biblioteca, y cogemos un bicho de coste 3 o menos y nos lo pondremos en la mano. Esta carta es muy muy poderosa y está bastante guay. Quizás otra de las más importantes sea, por ejemplo, el teniente de Talía. Este es bastante tocha, porque al final no deja de ser por 2 un 1-1 que va creciendo, porque siempre que entra un humano y el teniente está en juego, le pondremos un contador más 1-1-1. Pero también, cuando entra en juego, le pondrá un contador más 1-1 a todas las criaturas, y aquí es donde de verdad, bueno, todas las criaturas humanos, en nuestro mazo, todas las criaturas. Que ahí es donde el efecto se nota mucho y es muy muy poderoso. Otra de esas cartas muy muy poderosas, y que estas quizás también queramos defenderlas, como por ejemplo la guardaespaldas, sea la Talía. Talía es una carta muy importante y es que es por 2 un 2-1 que daña primero, y que cuesta uno más lanzar los hechizos que no sean de criatura. Prácticamente en nuestro mazo ningún hechizo, pero en los mazos de los oponentes sí. Igual también, este rol de hacer que las cosas sean más caras, tenemos la vanguardia de las capas de cobre. En este caso, es por 2 un 2-2 que todos los humanos tienen más 1 más 0, y la habilidad de rebatir 1. Es decir, todas las cartas que hagan objetivos tendrán que pagar un mana extra, y esto es un efecto bastante tocho. Aparte de eso, quizás la mejor carta del mazo sea Adeline. Adeline Catara Fulgurante es por 3 un X4, donde X es la cantidad de criaturas que controlamos, que además tiene vigilancia, así que ya veis, son unas estadísticas muy, muy tochas. Pero siempre que ataques por cada oponente al que estemos atacando, pondremos un 1-1 blanco humano atacando al jugador que hemos atacado. Entonces, claro, Adeline es una carta muy poderosa, porque lo que básicamente hace es llenar nuestra mesa, hacer crecer esta mesa y a la vez crecer la propia Adeline. Así que es muy buena, esta carta es espectacular. Y luego tenemos Cataro Brutal. En este caso es un bicho removable, por así decirlo. Es por 3-1-2-2, que cuando entra en juego auxilia otra cosa. Y cuando muere, básicamente lo que hace es que devuelves el bicho que ha exiliado. Pero tiene otra cara, que se convierte en nocturno, un 3-3 dañar primero con rebatir, pagar 3 vidas. Pero además, cuando se da la vuelta de la noche al día, no del día a la noche, sino de la noche al día, lo convertiremos otra vez en humano y siempre que se dé la vuelta a un humano volveremos a exiliar. Así que también tiene un efecto bastante chulo en este aspecto. Y una de las cartas, quizás clave de este mazo, o también muy importante, es rebatir a los elementos. Rebatir a los elementos es una carta, es un instantáneo blanco, que lo que hace es, por uno, un instantáneo, que elegiremos un color cuando lo jugamos. En este caso, cuando lo hacemos, las criaturas blancas que controlamos, es decir, todas, quizás menos las mutabóvedas, ganan protección contra el color elegido hasta el final del turno. Esto nos sirve para, uno, hacer que nuestras criaturas no sean bloqueadas. Dos, salvar a nuestras criaturas de algún mate a hechizos. O tres, prevenir daños en la fase de combate si hiciesen falta. Es una carta muy importante y que, bueno, hace la parte sinérgica del mazo para cerrar esas partidas. Y, a ver, este deck originalmente llevaba más copias de, por ejemplo, Kataro Brutal. O llevaba algunas raras más, pero le ha hecho una versión un poco más budget, que las míticas son relativamente menos importantes en la economía del Magic Arena porque en los mazos hay menos míticas que raras. Entonces he metido Delney, Vigia, Sagaz. Solamente llevaríamos dos míticas, lo cual renta bastante. Y este Delney lo que hace es, por tres, un dos, dos, que las criaturas que controlas con fuerza de dos o menos no pueden ser bloqueadas. Al menos no por criaturas que tengan fuerza de tres o más. Es decir, hacer que los bichos gordos no puedan bloquearnos. Pero además, si se dispara una habilidad de una criatura y esa criatura tiene fuerza dos o menos, se va a hacer una vez extra. Ejemplo, tenemos al Delney y jugamos un Teniente Talía. Pues haremos su habilidad dos veces. Si ya una era tocha, dos, ni os cuento. Para eso también he metido Inspector Novato, que este nos va a dar una pista y nos va a hacer investigar. Entonces sería como activarla dos veces, que eso también está bastante chulo. Por eso, creo que está guay. Incluso la habilidad del iniciado optimista en el primer nivel. Bueno, creo que es una carta que puede acompañar bastante bien y que es interesante. Vamos a jugar al mejor de uno, como solemos estar haciendo. Y hoy no lo hacemos en streaming, porque normalmente los streamings lo hacemos los jueves y justo coincide que el jueves aquí es fiesta. Entonces, este vídeo lo he grabado un poquito antes para que tengáis el vídeo. Los viernes, como siempre, en Arenita de Mazos. Y en este caso, pues vamos a buscaros una partida al mejor de uno de Explorador. Ahí está. Así que ya sabía yo que le íbamos a liar. Explorar, porque siempre luego me pasa. Creo que está un poco mal enfocado, ¿no? Como está puesto los clasificatorios. Vamos a ver si llegamos a oro este mes y por lo menos no pegamos el súper bajonazo de la plata de siempre. Pero bueno, ya estamos casi en oro. Y a ver, como yo no juego rankeado casi nunca, porque me parece un poco timo, pues siempre tengo un rango muy bajo porque al final estoy jugando una vez por semana y juego cinco o seis partidas. Entonces, o gano todas todo el rato de todo el mes, de las cuatro sesiones que hago, o no merece la pena. Pero bueno, el caso es que vamos a jugar esta baraja. Yo creo que es una baraja muy interesante y que está bastante bien. Que sobre todo para los primeros compases en Magicalena funciona muy guay para lo que invertimos. Ya os he dicho, si vais a empezar a jugar, no juguéis mazos bicolores ni cosas así, porque os va a suponer más esfuerzo, porque las barajas bicolores necesitan muchas tierras dobles. De hecho, por ejemplo, otra baraja agresiva de este estilo que funciona mucho mejor y que tiene menos cartas raras dentro de sus cartas no tierra, sería por ejemplo Convocar. La baraja de Convocar es una baraja también que es muy agresiva, que se centra en llenar una mesa muy rápido con criaturas, pero no podemos jugarla porque, claro, solamente las tierras a lo mejor son 12 cartas raras y no merece la pena. Por ejemplo, nuestro mazo, igual las únicas un poco más necesarias serían las mutabóvedas, pero que tampoco... O sea, podemos jugar el mazo con dos mutabóvedas, una, y cuando consigamos otros tokens de rara conseguir el resto de las mutabóvedas. Podemos jugar con cero cavernas, lo que necesitemos. Parece que se me ha quedado pillada la arena, ¿no? Sí, pero no. Ha hecho el amago, ¿eh? Últimamente me está yendo un poquito lento. No sé si a vosotros también os está yendo un poco lento de la arena. Bueno, jugamos contra un mazo de Jorion. Entonces, supongo que sea alguna baraja de encantamientos o algo así. A mí esta mano me parece potente. O sea, tenemos una buena curva. Vale, cosas importantes de este mazo que tenemos que tener en cuenta. Saber cuándo hay que jugar al valor, es decir, cuándo tenemos que intentar que nuestras cartas esquiven las cartas del oponente, o cuándo tenemos que tratar de ser más proactivos y jugar un poco más agresivos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el guardaespaldas lo podríamos guardar para en el turno 3 proteger a nuestro teniente, a nuestro teniente, a la talía que nos acabamos de robar, pero creo que no merece la pena. Es mejor empezar con una salida más agresiva para ir limando vidas. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Aquí, seguido, ¿vale? Vamos a jugar la talía porque la talía, ¿vale? Es una carta que cuanto antes la juguemos, mejor es. Y si no, seguramente, si no hubiésemos tenido nada, sería jugar el teniente para ir atacando. Bueno, pues nuestro oponente empieza perdiendo dos vidas. Este mazo, al hacer muchos daños, no es tan importante como, por ejemplo, la baraja monorroja que vimos en su momento. Y os voy a explicar por qué. Porque esta baraja no es una baraja agresiva, bueno, es una baraja agresiva al uso, pero no es una baraja agresiva como suelen ser normalmente las barajas agresivas, ¿no? Que van de hacerle daños al oponente. Estas barajas se centran en, principalmente, tener unas mesas muy amplias. Entonces, hay veces que tendremos que sacrificar daños, es decir, no atacar, para mejorar nuestra mesa. Los intercambios no compensan tanto y cosas por el estilo. Bueno, pues vamos a elegir humano. Caballero, brujo, humano. Ahí estamos. Y vamos a jugar la deline. En este caso, yo creo que la va a matar, ¿vale? Tendrá algún tipo de mata criaturas. Pero bueno, a cambio le metemos cinco daños, que es bastante. Y como, bueno, pues esto entre, le montamos un cristo que no veas. Esta baraja normalmente está por ahí en el arena. Y es una especie de negra blanca de midrange, de cartas casi bonecillas y tal. Y algunos encantamientos. Pero bueno, no sé si... Si es el caso. Mira, por cuatro aquí supongo un pacto. ¡Guau! Al comienzo de tu mantenimiento elige uno que no se haya elegido. Vale, son tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ¿no? Humano. Ahora bajamos la deline. Son seis. Ah, pues mira, le matamos justo, ¿no? Siete. Ponemos el contador aquí y el toquencillo con el que atacamos, letal. Ah, ya habéis visto el poder del mazo, ¿eh? Que nuestro oponente al final nos ha hecho descarte mata criaturas, mata criaturas. O sea, no... Ah, no, descarte mata criaturas y el siguiente mata criaturas era el encantamiento, pero que no llegó. Bueno, ya veis que en la baraja es muy rápida. Entonces, hay algunas decisiones que sí que son importantes. Hay partidas que son muy simples, ¿vale? Que no tienen mucha historia. Pero otras sí que son de estar ahí un poco más limando, de ir viendo ahí poco a poco cómo sacamos un extra de valor. Pero también tiene la ventaja de que cuando no hace falta eso, pues, oye, pues vamos rápido a nuestro plan, que es atacar, atacar, atacar. Y, oye, si sale bien y si no sale, pues perdemos. O sea, no hay mucha historia, ¿no? Este tipo de decks agresivos. Pero dentro de ser un deck agresivo, por ejemplo, la monorroja era interesante, pero no era una baraja increíble que digas, joder, aquí tiene mucho nivel de dificultad. No, este yo creo que es un poquito más difícil. O sea, el otro va de secuenciar un poquito más los daños, de saber cuándo es más importante quedarse abierto para tirar la chispa y tal. Y esta baraja es más de cuadrar tus amenazas con las respuestas del rival. Ya lo veréis un poco, seguramente veremos alguna situación de esas y os la comentaré ahora durante el resto de las partidas. Bueno, no es toda contra. Y cabe. Vale. Vale. Otra cosa importante del mazo es secuenciar, ¿vale? ¿Qué es secuenciar? Bueno, pues básicamente el orden en el que vamos a jugar los hechizos. Casi siempre es mejor guardarse el guardaespaldas para posiciones un poco más adelantadas de la partida. Para, pues yo que sé, proteger a alguna criatura o algo así. Vale. Bueno. A ver, aquí es curioso, ¿vale? Porque, por lo general, yo creo que podríamos jugar alrededor de algún hechizo. Pero el hechizo que podemos jugar es el no más mentiras, ¿no? Entonces voy a jugar aquí el... El sin mentiras, ¿no? Creo que se llama. Entonces vamos a jugar esto y atacamos porque si tiene un mata a criaturas lo evitamos. Y ahora tenemos una mejor mesa. Entonces, ahora aquí, la carta que nos puede doler es el confinamiento temporal, ¿no? Que es otra carta así importante del mazo. De Blue White Control. Pero bueno, si entró el anterior, pues este por qué no va a entrar, ¿no? Entonces vamos a pegarle de 6. Y aquí, en estos emparejamientos, es donde de verdad es muy importante la mutabóveda. Supongo que aquí nos pegarán una ira. Podríamos haber jugado el guardaespaldas también. Pero tampoco creo que fuese algo súper, súper, súper relevante. Y ahora la vuelta, si por ejemplo el oponente, bueno, no creo que tenga ninguna ira. Entonces, uff, esta mutabóveda es muy fresquita, ¿vale? Vale, cuando tengáis mutabóveda, prestad atención a que no sea la mutabóveda que entró en juego este turno, ¿vale? Para poder atacar. Y ahora jugamos el guardaespaldas para elegir uno de los vanguardias. Entonces, de esta manera, nos protegemos de la ira bastante bien. Atacamos. Son un montonazo de daños. Activamos el entrenamiento del iniciado. Y hacemos muchos daños. Entonces, a ver, nos pueden tirar un matacriaturas o cualquier hechizo así, pero nosotros vamos a meterle un montonazo de daños. De hecho, menos mal que tiene aquí el tiburón. Pero nosotros también nos vamos a proteger. De hecho, robando una tierra, dejamos en una muy buena posición. Entonces, aquí son 4, 3, 7, 11, ¿no? Solamente con la tierra ya le matamos, ¿no? O sea, aquí prácticamente hemos ganado. O sea, salvo que tenga ahora alguna especie de rara con lifelink o algo así. Está fuera. ¿Veis? Esta baraja es súper atracadora. O sea, además, en el mejor de uno tiene... Tiene... Uy, pero estábamos en plata 3, joven. Sí que he jugado poco. Pensad que estábamos en plata 2, plata 1. La ventaja que tiene esta baraja es que en el mejor de uno, si jugamos contra mazos, que... Voy a cambiar esta misión. Bueno, azules o rojos, sale mal. Bueno, pues normalmente esta baraja, lo que le ocurre es que en el mejor de uno, pues si jugamos contra un mazo del rival que no se ha quedado en la mano, muchas matacriaturas, pues le atracamos. O sea, le pegamos una atracada. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Es que el oponente lo tiene muy difícil, de verdad. Entonces, bueno, pues se nota mucho. Bueno, y ahora esta mano también es interesante, ¿vale? Sobre todo lo mismo, otra vez. Volvemos a la secuencia. Creo que tenemos que darle más importancia aquí a los daños, porque es una mano bastante agresiva. Pero, ojo, en este caso creo que voy a cambiar de plan y vamos a jugar un poquito más defensivo, porque jugamos contra una baraja monorroja. General contra la baraja monorroja, suelemos tener como medio mal emparejamiento, porque suelen llevar muchas cartas que maten nuestras criaturas. Pero nos vamos a encargar de que no se mueran, ya sea bloqueando o jugando los bichos que menos nos interesen para que en el final de la partida, pues haga algo mejor. Este ya nos hace bastante daño. Vale, pues aquí, mira, aquí fijaos, vamos a hacer una salida defensiva entre comillas. Vamos a jugar el inspector y el oficial, porque si jugamos estas dos, podemos defendernos un poquito mejor. Podríamos hacer algún doble bloqueo o algún bloqueo por ahí. Y le quedan pocas cartas en mano. Entonces nosotros tenemos la ventaja de eso. Si aguantamos la mesa lo máximo posible, al jugar el teniente sí que tendremos bichos que aguanten muy bien. Y ahí ya sí que tendremos bastante más ventaja. Así que vamos a intentar preservar los bichos, sobre todo los inspectores, para que cuando crezcan se lleven por delante a estos kumanos. Y ahí ya hacemos cosas. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. La mano de nuestro oponente yo creo que tiene pocas tierras, porque abajo está Sokenzan. ¿Vale? Un 3-2, que nos hace dos dañitos. Esta es un poco más fastidiada. Vale. Nada, aquí, a riesgo de que pueda tener una chispa, nos vamos a bloquear al mago. ¿Vale? El mago nos haría mucho daño tenerle un bloqueo aquí muy grande. Y como tiene una chispa, pues nos la puede tirar a nosotros y nos hace muchísimo daño. Bueno, pues aquí posiblemente perdamos. Esta carta nos ha reventado, pero hemos robado una motabóveda. Y esto sí que nos viene bien, porque nos va a ayudar a proteger nuestras cartas. Entonces, creo que aquí este 2-1 lo vamos a querer para intercambiarlo. Entonces vamos a tratar, porque con el teniente de Italia tenemos que saber cuándo hay que hacer crecer al teniente o cuándo hay que hacer crecer a los otros bichos. Creo que aquí es más importante hacer crecer al teniente. Entonces vamos a jugar esto y vamos a jugar esto. Y vamos a elegir al teniente. Nos da un poco igual, pero... Estamos en poquitas vidas, pero tenemos ahora bastantes herramientas para aguantar. Espero que no tenga otro hechizo de otro rol, una furia monstruosa. Esa carta es increíble y hace un montonazo de daño. Pero si no la tiene, estamos cerca de poder estabilizar. Porque aquí no tiene ataques demasiado buenos si solamente tiene tierras. Entonces, si tiene alguna chispilla, sí que nos puede hacer un poquito más de daño. Entonces, vamos a bloquear para salvar la mayor cantidad de daños posibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a bloquear con este aquí. Con este aquí y con estos dos al Kumano, ¿no? A ver, esta si tiene una chispa nos destroza. Entonces, igual puede ser... Bueno, es que, claro, nos hace más daño. Nos haría seis. Bueno, si tiene una chispa, con el mago nos va a hacer los mismos daños. Entonces... Supongo que otra que podemos hacer... Es... No. Vamos a cambiar. Mira, vamos a hacer así. Este bloqueo es un poquito mejor. Porque de esta manera, si nos hace la chispa para hacernos el 2x1, como el otro bicho, si nos va a morir, protegemos al Teniente de Talia. Y le matamos ahí el este. Entonces, yo creo que esta es un poquito mejor. Este bloqueo nos compensa un pelín más. A ver qué nos cuenta nuestro colega. Alex Kakoi. Aquí nos vamos a quedar. O un guardaespaldas y un inspector, o... Claro. Es que aquí no le compensa ninguna posición, realmente. O sea, le hemos hecho un muy buen bloqueo aquí. Y aún así no estamos bien, ¿eh? Aún así necesitaríamos que él no robase nada. Esto sería lo más importante. Pero si él va a robar un hechizo, ya sea un bichillo o algo de eso, tenemos que robar una carta que sea... O un coste 3, la del Ine o el Cátaro. El del Ine no es tan bueno aquí. O una tierra. O un coste 1 también. Bueno, tenemos bastantes cartas. Vale. Vale. Este 3-2 por este nos da igual porque luego vamos a tener la Talía. Entonces, aquí le vamos a hacer 4 y él no nos va a matar los dos bichos. Y de esta manera estamos bien. Y, por cierto, nos hemos ahorrado estos 3 daños. Entonces, nos va a dejar en 6 y tenemos un muy buen turno detrás. Bien. La del Ine era la carta que necesitábamos. Porque ahora tenemos para poder atacar... Vamos a atacar con el guardaespaldas, que no es que sea demasiado bueno aquí. Y ya tenemos el 4-4, que nos aguanta bastante. Y bien, bien. O sea, aquí se ha arreglado un poco la partida, pero estamos en 6, ¿eh? O sea, 6 son poquitas vivas. Hemos enfocado bien la partida. Pero... Pero bueno. Vale. Nada, supongo que no nos queda otra que bloquear. Sí, me da miedo que se haya robado otra furia. La furia monstruosa es la carta que quizás más rompe este emparejamiento. Pero bueno, no nos queda otra. Mira, pues nos pega aquí la chispa. Nos va a pasar un daño. Nos vamos a ir a 5. Pero nosotros ya le limpiamos la mesa. Y ahora es nuestro turno para atacar. Y además nos viene perfecto porque podemos hacer esto más talía. La talía no es que sea increíble aquí. Pero bueno, por lo menos bloquea algún bichillo con prisa que pueda entrar. De hecho, al siguiente turno casi que le matamos, ¿no? Son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, si aquí robo una tierra... Bueno, ya está, le hemos ganado. Son 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mira, encima nos robamos otro vanguardia. Bueno, estamos estado muy justos de perder. Pero habéis visto cómo hemos jugado más al valor que a la presión. A intercambiar recursos. Y entonces, como él tiene menos capacidad de recursos. Porque nuestros bichos pues oponen tokens o mejoran la mesa. Hacen nuestra mesa más ancha. Pues compensa un poquito más. Entonces está guay. Creo que la hemos enfocado muy bien esta partida. Bien por nosotros. Pues esos bloqueos así, sin preocuparnos los daños y demás. Pues siempre compensan un poquito. ¡Perfecto! Pues seguimos. La verdad es que esta baraja es muy buena. O sea, sobre todo para los niveles bajos del ranked. Está muy bien. Porque va muy rápido. Compensa mucho el atracar al oponente. Como el nivel es más bajo. Porque suele ser de gente que ha estado jugando menos tiempo. Pues se nota también que es más fácil emboscarles con tus cartas y tal. Entonces, creo que está guay. Creo que está guay. Es una baraja muy buena. No sé qué opináis vosotros en los comentarios. Os leo. Porque hoy ya veis que cuando estoy normalmente en el directo, pues os estoy ahí leyendo y contando mi vida. Y entreteniendo más que centrándome en el juego. Entonces aquí, pues sí que tengo más tiempo para explicaros las cosas. Porque estoy centrado en eso. Se nota también al jugar. Yo no noto. Porque hablas solamente de eso. No estás pendiente de... Gracias a Jaimito porque no sé qué. O aparece por ahí un comentario en el chat salvaje y te desconcentras. Porque miras. Se nota. Y ya nos queda un último vídeo. Que es el del mazo verde. Y no tengo muy claro qué mazo vamos a coger para el verde. Porque supongo que hay algún mazo de elfos por ahí. Que siempre funciona bien. Que es muy parecido a este, pero sin atacar tanto. Es un mazo de llenar la mesa. De tener un montonazo de elfos. Pero que no es tan tan agresivo. Lo cual también lo hace para mí un poquito peor. Se nota. Vale. Esto es Fenix seguramente. Entonces este aparcamiento es muy complicado. Entonces vamos a tratar de pensar cómo vamos a enfocarlo. Yo creo que es mejor aquí jugar el oficial. Para poder atacar. Lo que pasa es que el oficial es bueno en el final de la partida. Pero claro. Si la partida se alarga. No vamos a estar muy bien. Él además. Se ha puesto una de las mejores cartas en el cementerio. Así que voy a dar por hecho. De que si además ha jugado la senda. Es que no tiene muchas tierras. Así que vamos a tratar de jugar la línea más agresiva posible. Voy a jugar el oficial. Seguramente detrás juguemos la vanguardia. Y detrás de la vanguardia juguemos el guardiaespaldas. A la vanguardia más el teniente Thalia. Bueno. La dejó en la parte superior. Así que supongo que esto será la tierra. Sí. Ah. Bueno. Mira. Unos respiraderos. Una steam vents. Bien. Esto está bien porque nos da daños. Entonces. Bueno. Pues. Pues se celebra. Nos lo matará. Supongo que lo que sí que tendrá cambio será bastantes mata criaturas. Como por ejemplo este impulso. Pues aquí. Podría haber comido los dos daños para matar el vanguardia. Porque dopa el resto de la mesa. Pero. Bueno. Supongo que. Otra cosa no. Pero cuando tienes una mano de este estilo. Uf. Vale. Esta es complicada. Eh. Porque le vamos a hacer. Que crezca su mesa. Entonces. Vale. Os voy a enseñar una sinergia que tiene el mazo. Vale. Que es esta de aquí. Vamos a transformar la mutabóveda pagándose a sí misma. Y vamos a jugar el teniente de Thalia. De esta manera. Lo que vamos a hacer es que van a crecer. Tanto la mutabóveda. Como el teniente. Y vamos a poder atacar de tres aquí. No es que sea una jugada increíble. Pero es que si paramos aquí contra el triturador. Nos va a reventar vivos. Entonces. Para no hacer mejor su triturador. Y mejorar nuestra posición. Esta es una mejor jugada. Además. La mutabóveda. Es una carta complicada de matar para ellos. Porque. Bueno. Sí. Llevan las chispas por uno. Pero. La mata cuando nosotros queremos. ¿No? Porque es cuando nosotros la transformamos. Sin embargo. Bueno. Pues vamos a ver. Qué es lo que tiene ahora. Porque ha vuelto a encontrar la tercera tierra. Supongo que nos matará la vanguardia. Pero no tiene un fénix. Que eso. Eso. Se celebra. ¿Vale? Tiene. Bien. Si no tiene un fénix. No estamos tan mal. Porque ahora podríamos transformar la mutabóveda. Y atacar con ella. Entonces eso está guay. O también podemos hacer la siguiente. Que esta también es bastante buena. Que es transformar las dos mutabóvedas. Y. Bueno. Con las dos mutabóvedas transformadas. Jugar el teniente. Esta también es buena. Creo que también está guay. Porque. Lo malo es que. Este 3-3 ya no pasa por su 4. Por su 2-4. Entonces igual no nos compensa. Pero es que tampoco vamos a tener más utilidad. Así que. Creo que sí. Que voy a transformar la mutabóveda. Y vamos a jugar el teniente. Para hacerla 4-4. Bien. No ha parado. En su. Cuando hemos jugado nada. Entonces bueno. Pues. Vamos a atacar con las dos. ¿Vale? En este ataque con las dos. Es. Porque si bloquea aquí. Se comen los 4. Y si por lo que sea. Hubiese. Él hubiese llegado. Y hubiese dicho. Pues prefiero bloquear a la mutabóveda. Le hacíamos 3 daños. ¿Vale? Otras veces no compensa. Porque. A lo mejor este ya es un 3-4. Pero no es el caso. Y ahora a la vuelta. Podemos usar el engaño. ¿Vale? Bueno. Esta es muy buena para él. Sobre todo porque le ha caído el fénix. Y además el impulso. Entonces el impulso nos mata al teniente. Roba y descarta. Puede pillar una tierra. Y pillar el tercer. El tercer hechizo. Y eso ya. Nos destrozaría bastante. Seguramente esto crezca hasta X5. Y ahí ya sí que no nos compense nada. Pero. Pero bueno. No tengas tierra hechizo. No. Si tiene tierra. Se la ha robado. Ah. Pues esta la vamos. Oh. Pero entraba girada. Vale. Bueno. Pues en este caso. Voy a transformar la mutabóveda. Y voy a atacar. Con ella. De esta manera podemos jugarla al ganjo. Y matar al triturador. No es una jugada increíble. Pero por lo menos algo nos da. Quizás aquí lo más importante. Que yo creo que sí que lo va a tener. Es que no tenga un crucero. El crucero aquí nos destroza. No otro triturador. No. Bueno. Uf. Aquí estamos un poco peladillos. Porque claro. No nos valen dos hechizos. Porque. Hacemos mejor a su triturador. ¿Sabes? Entonces. Vale. Bueno. Pues. Uy. Esta sí que es muy buena. Porque además. Nos va a poner dos bichos. Y va a hacer más grande. A nuestra. A nuestra deline. ¿No? Entonces. A nuestro teniente. Entonces. Bueno. Por aquí ahora. Sí que tenemos un poco más de opciones. Porque ya no tiene muchos recursos. Entonces. Vamos a ver. Vale. Se come cuatro. Eso está bien. Porque nuestro brave the elements. Nuestro resistir los elementos. Le puede. Le puede hacer mucho daño. Recordad que no funciona con las mutabóvedas. Pero. Puede funcionar más adelante. Lo más importante aquí. Es que no devuelva los dos fénix. Bueno. Pues nos ha salido muy bien. Hemos tenido mucha suerte. En esta mano. Él. Yo creo que ya se había robado cartas. Que no eran muy buenas. Y. Pues yo que sé. Algún hora dar el hechizo. O algún tipo de contrahechizo. Que no suelen ser muy buenos. En estas posiciones. Y claro. Contra la deline. Pues. Es. Es lezar. Prácticamente. Vale. Bueno. Bueno. Pues está bien. Vamos a salir con el oficial. Esta mano también es muy proactiva. ¿No? No hay poco donde elegir. Pues una, otra y otra. ¿No? En las tres seguidas. Y ya está. Vale. Sí. Nada. Esta. Esta mano se juega. Se juega así. No. No hay mucha más historia. Intercambiamos. Intercambiamos. Y ya vemos después. Como. Como salimos. La carta más importante. En este tipo de emparejamientos. Los emparejamientos. Los mirror. Es la deline. Entonces. Otra de las cartas que también es muy importante. Es el teniente. Y el resistir los elementos. Entonces. Vamos a jugar a emboscarle con el resistir los elementos. Uy. Voy a jugar el teniente aquí. Es que tampoco nos garantiza porque no tenemos tierras todavía. Entonces. Claro. Igual aquí es mejor esperar. Si nuestro rival nos juega. Nos jugase un teniente. Creo que nosotros lo igualamos. Entonces. Voy a jugar esto. Y voy a pasar turno. Si por lo que sea nos lo mata. Bueno. Pues nos lo mata. No creo que pueda. Porque además tiene rebatir. Pero bueno. Hay algunas listas que juegan. Pierdete. O algo así. Que. Que sí que nos lo podría matar. Pero bueno. Perdería todo el turno. Entonces. No estamos horribles. Lo que sí que os va a ocurrir. Es que la talía esta. Como haga doble trigger. Perdería. Vale. Luminarca. Esta es otra de las cartas que también se pueden jugar en el mazo. Vale. Mira el agujero. Esta. Era la otra que podía tener. Bien. Lo vamos a bloquear. Vale. Y ahora vamos a jugar la deline. Que como hay dos bichos. Se va a disparar dos veces su habilidad. Entonces bueno. Nos va a poner unos unos atacando. Y luego vamos a tener un doble trigger. Con el teniente talía. Además de que podremos proteger nuestra carta con el resistir. Ha salido bien. Este enfoque. Fijaos que podríamos haber hecho una línea un poco más agresiva. Que también habría sido buena. Pero creo que esta era un poco mejor. El deline es el tipo de carta para estas partidas. Donde se atranca la mesa. Y cosas así. Vale. Ahora si por ejemplo nos intentase matar la deline. Tendríamos mucha ventaja. Hay que tener cuidado al ganjo. Vale. Que es una carta importante. Pero claro. Fijaos aquí. Es que ahora si nos toca. Le podemos poner un contador a todo. Y bueno. Dos contadores a todo. Y con eso serían cuatro. Ocho, nueve, diez, once. Vale. Para aquí. Claro. Nos va a intentar atacar. Vale. Ha hecho la estrategia de dar maná y tal. Y dopar la mesa y eso. Pero claro. Aquí nuestro teliente va a ser mucho mejor. Igual que nuestra deline es mucho mejor. Y además sobre todo. Que con el deline a lo tonto. Pues por ejemplo su oficial no bloquea. Lo que pasa es que no creo que sea relevante. Porque aquí. O sea. Creo que aquí le matamos. Son tres y tres seis. Diez. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Sí, sí. Le matamos sesenta veces. Vale. Importante. Un consejo aquí con el deline. Es que cuando juguemos el resistir los elementos. O sea. Después de que hayamos puesto las fichas. Porque si no a las fichas. Las podría bloquear. Jugamos aquí al coleguita. Super deline, eh. Ya ves. Y ahora el resistir los elementos. Él juega el agujero portátil. Que es otro tipo de carta. Es un poquito mejor. Si hay un formato con más bichos. Pero bueno. Yo he preferido jugar una versión que presionase un poquito más. Después de atacar. Resistió a los elementos. Pepinaco, ¿eh? Pepinaco, ¿eh? Bueno. Ya habéis visto el poder de la baraja. Todavía no hemos perdido. O sea que... A ver. No es una... Entiendo que no es una baraja. Tampoco demasiado fácil de jugar. O sea. Tiene sus dificultades. Sobre todo, pues... Si hay gente empezando y demás. Pero bueno. Habéis visto un poco los puntos de decisión. Y en lo que tenéis que centraros, ¿no? En lo que es más importante. Vamos a ver. Pues nada. Se nos va a quedar un vídeo más o menos de 40 minutos. Voy a intentar jugar un par más, ¿no? A ver si terminan rápido. Pues jugamos un par más. Esta y otra. Y ya está. Creo que con esto ya hemos visto. Además es que no hemos jugado contra todos los mazos. De más o menos el formato. Hemos jugado contra un mazo más sinérgico. Contra un mazo más agresivo. Contra un mazo de chispas. Contra un mazo más control. Lo tenemos todo. Y por ahora vamos perfecto. No perdemos ni una. Esta mano es peligrosa. ¿Vale? Aún así nos la vamos a quedar. Porque casi siempre las manos más importantes de este tipo de mazos. Son las que se basan en que tengan un coste 1. Entonces las manos que no tengan costes 1. Son las que son un poquito más peleagudas. Las que deberíamos hacernos más mulegans. Pero bueno. A ver si ganamos a nuestro amigo Lucas Rosa. Bueno. Se ha hecho mulegans a 5. Tiene pinta de que vamos a terminar rápido. Y vamos a poder jugar otra más. Así que bien. Cosa buena. Es raro ¿eh? Porque ya sabéis que en el mejor de 1. El generador de manos. Te suele generar bastantes manos. Que es bastante difícil que te hagas mulegans. Porque creo que hace un elenco. Una mezcla de 3. Elige las dos que tienen más tierras. O algo así. O las... Sí. Las dos que tienen más tierras. Vale. En este caso. ¿Vale? Vamos a jugar el teniente. ¿Vale? Pero creo que no vamos a atacar. Aunque juega vampiros ¿no? Parece ser vampiros o algo así ¿no? O soldados. Entonces igual sí que nos renta atacar. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque sobre todo. La carta que tenemos aquí es el resistir los elementos. Entonces nos compensa utilizarla para cuando nuestro oponente se intente bloquear ¿no? O haga algún tipo de bloqueo. Tokens parece ser. Vale. Ahora aquí estoy pensando si podemos emboscarle. Porque a lo mejor podemos emboscarle. Si atacamos con el teniente y el guardaespaldas. Rollo que no nos bloquee. Que nos haga un bloqueo ¿no? Aquí y ahí tirarlo. Pero creo que es mejor que sea así. Porque le vamos a hacer más daños. Y si me intercambia este por este. Pues ahí jugamos el resistir y ya está. Esto es premium. O sea esto es increíble. Porque le matamos dos cartas. Vale. Concesión. Bueno sí. Había dicho que íbamos a acabar rápido. Pero no tan rápido. Si ganamos. Si ganamos. Que bueno. Creo que ahora estamos en el siguiente escaloncito. Igual me juego la última. Para ver si jugamos. Y ya pasamos a oro ¿no? Que ya es otra cosa. Entonces empiezan a haber un poco. Algún mazo más. Decentillo. Bueno. Que no. Hemos jugado contra mazos que estaban montados. O sea. No. No hemos jugado contra decks así. Que estuviesen mal hechos. Ni nada. Bueno. Este quizás un poco el peor ¿no? Pero bueno. Muy chulo. Muy chulo. La verdad es que. Joder. Se nota mucho cuando en estos niveles coges un mazo potente de verdad. Porque hemos jugado otros aquí en la sección. Que bueno. Pues sean más flojillos. Entonces se nota un poco peor. Pero. No. 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 Vale. Bueno. Pues vamos a ver. En esta mano. Supongo que es mejor salir con el iniciado. Por si luego utilizamos esta mutabóveda para atacar. Que puede pasar. En el 3. En vez de jugar el Belne. Y atacar con el iniciado. Y hacer cosas. Vale. Bueno. Pues. Creo que aquí. Me interesa mucho más tener a la vanguardia viva. Entonces vamos a atacar primero con esta. Aunque sea por un daño más. Pero. Si el otro tenía un mata criaturas. Me interesaba que lo tirase aquí. Que es como que estaba comillas comillas obligado. Calicef. Uf. No. Vale. Bueno. Pues entonces voy a intentar. Atacar aquí un poco. Y. Voy a atacar con estos dos. Porque de esta manera tenemos los treses. Le pegamos. Ahora sí que me arrepiento. Ahora quiero esos daños. Porque esta posición ha sido muy. Muy agresiva y tal. Y bueno. Bien. Quitarle bichos está bien. ¿Vale? Porque quizás el filoascua es la carta más difícil del mazo del rival. O sea. Cuanto menos atacantes. Es este equipo que da más uno más uno y dañar dos veces. Pero que cuesta seis manás. Si se equipa solo al entrar en juego. Y al atacar reduce su coste. Porque al bicho atacando. Entonces claro. Yo creo que es muy gratis. Hacer el doble bloqueo. O sea. Me puede tirar una chispa. Ok. Pero entonces no me mata los dos. ¿No? Entonces yo. A ver. Me parecería muy raro que jugase el instantáneo. ¿No? Entonces aquí nos llevamos el bicho gratis. Prácticamente. Aquí. Le ha liado mucho nuestro rival. Nos mata la vanguardia. Que tampoco es algo impresionante para él. Vale. Robihuto. Yo aquí. Vamos a jugar del ney. Yo creo. Porque el cátaro puede estar mejor para un bicho posterior. Estos mazos suelen jugar tolbrand. Y cartas de este estilo. Entonces vamos a guardar el cátaro para esa posición. Ahora podría estar en 13. Que yo creo que se va a notar luego. Así. En la partida. Vale. Otro ladroncito. Lo vamos a bloquear. Una caverna. Bien. Humano. Estoy pensando. Yo creo que es mejor aquí atacar con todo. Le ponemos otro. Una fichilla. Hacemos 2, 4, 6. Y a la vuelta. Bueno. Pues tenemos cosas. Entonces. Bueno. Yo creo que está bien. Si nos pega con los dos. Nos bloqueamos. Y ahora juega el Anax. Entonces nosotros hacemos cátaro doble. Aquí. Nos llevamos el Anax y el ladrón. Y con eso al Rinch. Bueno. Pues otra victoria. Venga. ¿Qué? Ah no. Nos quedaría una esta. Bueno. Pues esto. Vamos a ver el próximo mazo de la semana. Si llegamos a oro o no llegamos. Espero que os haya sido muy útil este vídeo. Sobre todo porque. A ver. Ya he comentado la partida. No os voy a comentar cosas así. A mejorar del mazo. Porque este mazo ya lo he jugado mucho. Yo. Este mazo en. Pioneer. Sí que lo he jugado un montón. Y en Exploreadores. Exactamente igual. A mí me gusta mucho. Es una baraja muy buena para iniciarse. Aunque es cierto. Que quizás luego. Cuando subís a niveles más altos. Estilo. Platino. Diamante. Vais a encontrar otros mazos. Que van. O van a complicar un poco la vida. Pero. Dentro de elegir. Entre por ejemplo. La baraja mono roja. O esta. Que son las dos más poderosas. Que hemos visto. En los. En los programas. De mazos para iniciarse. Quizás esta es la más estable. Y la que más os va a enseñar a jugar. Porque. Claro. Hay muchas. Muchas variables. Y hay muchas listas. Que podáis montar. Aún así. A mí me gusta mucho. Yo. Tanto esta como la mono roja. Son dos barajas muy chulas. Espero que os haya gustado. Que le peguéis un like. Si así ha sido. Y nos pongáis por abajo. En los comentarios. Otro vídeo que queráis ver. Del mazo que nos falta. Del color que nos falta. Que es el verde. De. Bueno. Oye. Pues mira. Yo jugaría a esta lista. O jugaría a esta otra. Porque creo que. Bueno. Pues eso está. Estaría bastante guay. Y nada. Que hemos ganado todas. Somos buenísimos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Hasta luego.